¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente al Pastor Quillono para poder estar con ustedes en este programa especial de oración. El poder de la oración es inmenso, tan grande como Dios mismo. Dios es todopoderoso y además de eso está al alcance de una sencilla oración. Esto es maravilloso. Por eso es que invitamos a todos ustedes a poder usar el poder de Dios para transformar nuestro corazón y podernos poner en sintonía con el cielo. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz La oración es abrirle nuestro corazón a Dios como a un amigo. Jesús nos dio un modelo en el Padre Nuestro. Es como un esquema que podríamos llevarlo a cabo con nuestras propias palabras. Nos invita a invocar su presencia y a alabar a Dios por lo que Él es. Él es santo, Él es puro, Él es el Creador. Es nuestro Padre Celestial. Es nuestro Padre Celestial de donde nosotros tomamos origen y destino y propósito. Por eso es que una persona que ora, de alguna manera tiene una brújula interna donde puede escuchar la voz de Dios guiando su vida, dándole trascendencia, dándole ánimo, coraje para enfrentar la vida en medio de situaciones difíciles. Ese es el caso precisamente de Magali que hemos estado entrevistando en la última vez. Magali Mareni Velázquez, quien amablemente nos ha acompañado en el programa y quien estará con nosotros en un momento. Mientras eso sucede, podemos platicar con ustedes acerca de este maravilloso instrumento que tenemos al alcance. Mucha gente tiene la idea de que la oración es como una varita mágica. Es como frotar la lámpara de Aladino. Y es algo que realmente no es. La oración es el acto de abrirle nuestro corazón a Dios y que Él logró por la sangre preciosa que derramó en la Cruz del Calvario por nosotros. Es como si tuviéramos pagado el acceso directo al cielo a través de Él. Él pagó ese acceso. Nuestros pecados nos limitaban y nos hacían, digámoslo así, nos separan de Dios. De esa manera, cuando Él es aceptado en nuestro corazón, nosotros confesamos nuestros pecados directamente a Él en oración. Y entonces en arrepentimiento sincero, movidos por su inmenso amor, somos llamados, somos restaurados en una relación íntima nuevamente con nuestro Creador. Entonces nuestro máximo deseo es hacer su voluntad. No es nuestra voluntad, sino su voluntad, que es agradable y perfecta. Este acto de transformación de nuestra manera de relacionarnos con Dios nos lleva a conocerlo más y más. Y al tener una relación tan íntima con Él, que realmente se torna tan maravillosa como Enoch, que caminó 300 años con Dios y Dios se lo llevó. Es que entrar en esa relación es como entrar en una relación de amor, de pacto, de compromiso amoroso con Jesús. Y eso ya se convierte en vivir, experimentar el reino de los cielos, aquí en la tierra. Con razón el Padre nuestro dice, desde un principio, que la voluntad del cielo sea así también en la tierra. Y que su reino de Dios, el reino de Dios viene a nosotros y nosotros vamos, nos elevamos al trono de la gracia de Dios, precisamente por su inmensa generosidad. Es que Dios es así, de maravilloso. Cuando uno lo va conociendo, lo llega uno a admirar más y más. Y llega uno a adorarle con todo nuestro corazón, mente, porque adorarle a Él requiere nuestras más altas facultades mentales. Nuestro sistema neuronal trabaja al máximo, dando lo mejor y el acceso directo a Dios, tratando de conocerlo, de maravillarnos con las obras de la creación. Porque Él creó todo y lo ha revelado a nosotros para que nosotros descubramos cómo es Él a través del estudio de la naturaleza, a través del estudio de la palabra de Dios, a través del estudio de la naturaleza humana misma. Así que Dios se pone al alcance de nosotros a través de la oración. No es esto maravilloso. Tú tienes esa oportunidad todo el tiempo. De hecho, la Biblia nos dice que debemos orar sin cesar. Es decir, es un estilo de vida. Se convierte en un estilo de vida, dándole gracias a Dios por todo. Aún las cosas que podrían parecerte difíciles de comprender, aún situaciones de crisis. Como la que Magali está a punto de compartir con todos cuando ella sufrió un accidente allí en Montemorelos, Nuevo León, México. Un accidente terrible. Y cómo Dios la levantó de una manera maravillosa. Entonces, tenemos el caso, pues, de mucha gente, inclusive estarás pensando en tus propias experiencias. Donde Dios te libró y te sigue guiando y fortaleciendo. Y no dejas de darle gracias cada día por el don precioso de la vida, por el alimento, por la familia, por el trabajo, por los estudios, por cada una de las cosas que recibimos. Porque Dios es digno de nuestra alabanza. Así que, considera esto, las diferentes partes de la oración que nos enseñó Jesús, precisamente en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, invocar su presencia, alabarle, entonces confesar nuestros pecados a Él y llegar a un punto donde puedes decirle con precisión cuáles son tus necesidades. Entonces, cuando tú hablas a Dios en términos específicos de lo que te está pasando, no es porque Dios no sepa. Él lo sabe todo. Pero es un acto de confianza donde tú externas lo que pasa contigo, lo que pasa a tu alrededor. Y entonces le pides, le suplicas que intervenga y así la vida se vuelve una aventura con Dios. Esto es maravilloso. No importa a qué te dediques, no importa a qué situación difícil estés viviendo, en las buenas y en las malas, nuestra amistad con Dios va creciendo, va profundizándose, va adquiriendo raíces profundas que nada nos podrá apartar, como dijo Pablo en Romanos 8, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor Nuestro. No importa, nada, porque la amistad ha crecido tanto, que para nosotros, ya sea que muramos o que vivamos, sea para la gloria completamente de Dios y de nadie más. ¿No es esto maravilloso? Finalmente, desde que nacimos, tenemos el tiempo medido. El tiempo es medido. Es un tiempo de gracia que Dios te concede para vivir, para comunicarte con Él, para aprender a vivir lo que viviremos en el reino de los cielos por toda la eternidad. Y seguiremos creciendo en conocimiento, porque Dios es infinito, pero es extraordinario. Y nuestro corazón se ampliará, nuestra mente será más fuerte, más clara. Y tendremos nuevos cuerpos, nuevas expectativas más elevadas. Entonces la vida se convierte en una gran aventura con Dios que continuará por la eternidad. Amén. Es esto maravilloso. Te invito a que puedas tener esa misma experiencia que Dios nos ha otorgado por mera gracia. Así que esta noche tenemos a Magali con nosotros, quien amablemente ha venido aquí para dar testimonio de la grandeza de Dios. Magali, cuéntanos así, pero muy en breve, algo de ti para que la gente que no te, digámoslo así, no te vio la primera vez, pueda darse cuenta de ti. Algo muy breve. Cuéntanos. Bueno, yo comenté la vez pasada, cuando estuve aquí también compartiendo, que yo estudié en la Universidad Linda Vista y estudié en la Universidad de Montemorelos y terminé la licenciatura en educación. Y soy originaria del estado de Chiapas, de Motocintla. De allá de la sierra, ¿verdad? Allá de las montañas hermosas, con mucha vegetación y hermosos. Qué bueno. Me alegra muchísimo que puedas estar nuevamente con nosotros, porque les estaba yo platicando a nuestro querido auditorio que tú pasaste por momentos muy difíciles. Yo mismo fui testigo de esos momentos, de un accidente terrible que tuviste allá en Montemorelos y que tú lograste ver la mano de Dios guiándote. Porque la vida así es, las crisis vienen de repente, no avisan, pero deben tomarnos estas crisis, tomados de la mano de Dios, para que podamos salir adelante. Ya sea que vivamos o, por qué no decirlo así, que podamos despedirnos de este mundo, sea para la más grande gloria que merece Dios. Así que cuéntanos, ¿cómo fue este milagro que Dios realizó contigo aquí en Montemorelos? Bueno, claro que sí, pastor. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo de los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Y este testimonio que voy a compartir es uno de los milagros que ha marcado mi vida, pastor. Ha marcado mi vida y hay una Magali antes del accidente, una Mareni Magali después del accidente. Yo me encontraba en el estado de Tabasco, en Balancán, especialmente. Mi cuñado era pastor en este distrito. Y nos encontrábamos realizando un proyecto misionero de una academia de inglés y música con el proyecto de que en un futuro hubiese una escuela adventista allí. Entonces, mi madre tenía 10 meses que había fallecido. Mis dos hermanas, las más pequeñas, se encontraban estudiando en la Universidad de Montemorelos, mientras yo estaba apoyando en este proyecto allá en el distrito del Pastor Enoc Pérez. En eso surgió la iniciativa de mudarme a vivir a Montemorelos, porque mi hermana, la más pequeña, estaba pasando una situación difícil ante la pérdida de mi madre. Así que, conversando con mis hermanas, decidí viajar y dejar por el momento el proyecto misionero pendiente. Y entonces, reorganicé mis planes para ir a Montemorelos y trabajaba en un colegio particular que se encuentra frente a la Unión, las oficinas de la Unión, las oficinas de la Iglesia Adventista de la Unión, allí en la Universidad de Montemorelos. Entonces, yo estaba laburando como maestra allí. Y mi jefa me dice un día, oh, Magaldi, ¿por dónde vives? Y le digo, vivo en la colonia Zambrano de Montemorelos. Me dice, oh, ¿y vienes caminando hasta aquí? ¿Sabes usar bicicleta? Y le digo, sí. Bueno, me dice, puedo darte la bicicleta de mi hija para que tú la uses y sea más cómodo para ti, para que no camines tanto. Entonces, yo tomé la bicicleta y yo la empecé a usar. En esa semana, el accidente ocurrió un martes, un martes a las 7 de la mañana. Y en esa semana se estaba llevando a cabo la semana de oración en la Universidad de Montemorelos. Y aquí quiero detenerme un poquito, que el lunes en la noche, el tema, el pastor dijo lo siguiente en su oración. Haz que esta noche, si tienes que ponerte a cuentas con Dios, en su oración, él dijo, Dios en esta noche, a las 12 de la noche, a medianoche, despierta a las personas quienes tienen que ponerse a cuentas contigo. Y sabe que mientras yo oraba y yo escuchaba la oración del pastor, de pronto pensé y dije, wow, es una oración bien específica. O sea, tiene que despertar ciertas personas a las 12 de la noche, eso decía el pastor en su oración. Y mientras yo oraba, yo me quedé así como que dije, wow, es un pedido muy específico. De esa noche, lunes, yo desperté a las 12 de la noche. Y cuando yo desperté a esa hora, yo dije, ¿alguien dijo algo sobre las 12 de la noche, entre dormida y despierta? Y dije, ¿quién dijo algo? ¿Algo va a pasar a las 12 de la noche? ¿Qué fue? Y cuando desperté, me acordé de la oración del pastor. Y el pastor había dicho que si despertásemos a esa hora, que nos pusiésemos a cuentas con Dios. Me levanté, encendí la luz, abrí mi Biblia y me puse a estudiar mi Biblia. E hice una oración muy especial, diciéndole a Dios que quería estar a cuentas con Él. Que no era casualidad que yo me había despertado. Alguien había orado para que eso sucediera. Y sin duda alguna, era el Espíritu Santo tocando mi corazón. Entonces, yo me desperté, me puse a leer mi Biblia, hice mi oración y me puse a cuentas con Dios. Me puse a meditar en las profundidades de su palabra, a meditar en Él. Y estaba maravillada porque Dios había escuchado la oración del pastor. Amén. Entonces, me dormí, al siguiente día me levanté y nos fuimos en bicicletas con mi hermana, la menor, la más chica, porque tenía dos hermanas estudiando allí. La más chica, nos fuimos en bicicleta. Y mientras íbamos entrando a la universidad, mi hermana iba para el programa de oración de la mañana. Y como yo iba para la escuela, yo no podía, yo iba para dar clases, yo no tomaba el programa de la mañana de oración. Y mientras vamos las dos, mi hermana me hace una pregunta y me dice, Magali, si tú te murieras, ¿cómo quisieras que la gente te recuerde? Y yo le dije, mira, nadie recuerda a alguien por haber sido rico, demasiado rico y haber hecho tanta fortuna en este mundo. Si tú te das cuenta, analiza un poco la historia, no, no veo mucho de eso. Generalmente, las personas recuerdan a las personas que mueren por las huellas que dejan en este mundo, por el bien, personas que han pensado en la humanidad y que han hecho como grandes misioneros y que han marcado la vida. Y sobre todo, las personas siempre nos recuerdan por cómo los hacemos sentir, cómo los hacemos sentir. Y mi hermana se sonrió y me dijo, oh, interesante tu respuesta. Bueno, me voy, nos vemos más tarde. Y le digo, nos vemos más tarde y nos despedimos, ella por acá y yo por acá. Media hora después, yo no recuerdo mucho el accidente, así que yo iba cruzando la avenida. Es una avenida muy transitada, es una avenida federal y por lo que me han dicho, es que accidentes que pasan allí difícilmente las personas viven. Eso fueron muchos testimonios que después me dijeron cuando yo estaba bien. Así que iba cruzando la avenida, solo recuerdo que yo iba en la bicicleta y a la hora de cruzar la avenida, yo me bajé de la bicicleta y crucé con la bicicleta así, no yo en ella. Así que pasé caminando. Y es lo único que recuerdo. Después, me acuerdo poquito cuando yo iba en una ambulancia y yo había grabado un CD de poesía dos semanas antes. A mí me gusta mucho la poesía. Y le pregunté a mi hermana y le dije, apenas si podía hablar, y le dije, yo grabé un CD que se llama Dame un... Yo grabé una poesía que se llama Dame un minuto de existencia. Pero esas palabras me salieron a duras penas porque yo iba muy mal. Lo que más me estaba matando, literalmente... Ok, voy a decir qué fue lo que me sucedió en la laxia. Se me quebraron cinco costillas del lado derecho. Se me quebró este brazo solo porque la piel fue lo que lo detuvo. Si no, mi brazo hubiera salido volando al aire. Tuve un desgarre del hígado. Tuve un coágulo de este lado de la cabeza. Y tuve una fractura muy fuerte entre la pelvis y la cadera. Eso era lo que yo tenía. Y entre muchas tapaduras en mi cara y en esta mano. Cuando yo reaccioné... Eso pasó el martes. Yo reaccioné el viernes. Yo trataba de levantarme para ir al baño pensando que estaba en mi cama. Y en ese afán trataba de arrastrarme de la camilla. Y mi hermano Beni, quien es pastor, se acerca. Y me dice, tranquila, deja de moverte. No puedes moverte. Le digo, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo aquí? Y entonces empecé a ver mangueritas conectadas a mi mano. Tenía algo en la nariz. Algo que hacía mucho ruido aquí. Y le dije, ¿qué sucedió aquí? Entonces mi hermano Beni, con muchas lágrimas en los ojos, me dice, Magali, ¿te accidentaste? Y yo le digo, oh, sí, ¿cuándo? Y me volví a quedar dormida otra vez. La próxima escena que recuerdo es cuando dos médicos me llevan en la camilla y uno le dice al otro, ¿qué tiene esta mujer? ¿Qué fue lo que sucedió? Realmente es muy crítico su caso. Y le dijo, tiene esto, tiene esto, lo que yo ya mencioné. Y cuando yo escuché eso, pastor Quillono, yo me espanté. Yo dije, ¿para qué puedo yo servir así? Con una fractura severa en la cadera, con un brazo roto, con una fractura entre la pelvis y la cadera, con cinco costillas rotas. Y yo tenía una bombita al lado mío, un pleudo, un pleudo vaca, algo así se llama, que estaba drenando agua y sangre de mi pulmón, que se había colapsado. Por eso es que yo quedé inconsciente como dos o tres días porque no había oxígeno en mi cerebro. Fue muy triste que en un momento estás yendo para tu trabajo y de pronto despiertas en una cama con esa condición. Así que ante esta situación tenía dos alternativas. Mi madre había fallecido diez meses antes. Yo estaba en un proceso de duelo, pero ahora no solo en un proceso de duelo, sino que a mí me había pasado un accidente muy fuerte y estaba al borde de la muerte y mi situación financiera no era para nada estable. Me dio mucho miedo. Me puse triste porque mis hermanas apenas, principalmente mi hermana, una de mis hermanas mayores, había cuidado a mami como por cinco años en su proceso de enfermedad y apenas tenía diez meses que mami había descansado y ahora estaba lidiando ante una situación muy difícil. Cuando llega la prueba, Pastor Esteban Quillono, y estás ante esa situación de angustia, de ansiedad, de no saber qué hacer, por algún momento llega tu mente maldecir esa situación porque es tan difícil. O agradecer pese a cualquier circunstancia y glorificar a Dios y ante esta situación creer y tener la convicción de que Dios sigue llevando el control. Amén. Amén. Y decidí por la segunda opción, agradecer a Dios. A pesar de la situación, agradecer a Dios. Bendecir su nombre. Y comencé a agradecer. Gracias por esto y por lo otro y la lista día a día iba haciéndose grande. Y cuando uno está postrado en cama, tienes mucho tiempo para pensar y orar. Es lo único que puedes hacer para reflexionar, para meditar, para ver muchas cosas. Entonces, no dije por qué Dios. Empecé a decir, ¿para qué vino esta situación? Que Dios está trabajando en mí ante esta situación. Esta fue la primera parte del accidente y comencé a agradecer. A mí me ha gustado siempre decir poesías desde los nueve años. Siempre me gustó predicar cuando era directora del colegio que Dios me dio la oportunidad de fundar. Como eso, yo empecé a predicar como eso de los quince, dieciséis años. Y me ha gustado mucho. Disfruto mucho escuchar sermones. Me encanta mucho oír temas. Una forma de cómo me enriquezco, cómo aprendo. Y entonces siempre me invitaban a predicar, a dar semana de educación, ministerio infantil, ministerio de la mujer. Y mi vida siempre había estado llena de muchas actividades de la iglesia desde muy temprana edad de mi juventud. Así que yo empecé a agradecer a Dios. Gracias Dios por la oportunidad que me diste de ir a predicar a tal lugar. Gracias por el privilegio que me diste de decir poesías. Gracias por la oportunidad que me diste de colportar diez años. Cuánta experiencia misionera. Y me perdía cada vez más ante esta actitud de gratitud que tenía poco tiempo de pensar en mi situación. Qué tremendo. Esta es una parte de tu vida que fue un parteaguas de tu experiencia con Dios, de la vida. Y sin duda alguna, más de uno de los que estamos escuchando este testimonio, nos sentimos realmente tocados a hacer lo mismo en momentos de crisis. Y por eso debemos estar unidos en oración. Estoy seguro que en tu caso, porque yo estuve, digámoslo allí, de alguna manera me enteré de tu caso y estuve en algún momento en el hospital y pude ver que había mucha gente orando por ti. Es que formamos un enorme grupo de personas que oramos unos por otros, fortaleciéndonos en el Señor para cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. Porque mientras tengamos vida, como dice el dicho, hay esperanza. Y eso significa que el plan de Dios sigue corriendo en nosotros y que debemos cumplir esa misión en la vida. Por eso invitamos a todos a unirnos en oración. Han venido algunos pedidos de oración y queremos invitarte a que envíes esos pedidos de oración. Si estás mirando este programa a través de Facebook, tú puedes poner tus pedidos de oración en los comentarios. Y si tú estás en YouTube, también puedes ponerlo. Y entonces estaremos orando por esto. A lo largo de la semana se acumularán algunos pedidos de oración y podemos darlos a conocer en este espacio. De esa manera formamos una, digamos, un grupo de personas que oramos unos por otros y hacemos que la gloria de Dios brille en este mundo. Unidos tenemos la virtud del cielo de poder llenar muchos corazones con esperanza. Con fe y con amor también. Así que Magali, es exactamente lo que pudimos hacer en tu caso cuando estabas en el hospital. Y tú estabas inconsciente, pero mucha gente oraba por ti. Mucha gente oraba por ti. Y no te dejaron. Sí, yo recuerdo. Los grupos de oración estaban clamando a Dios por ti. Y tú eres un milagro viviente. Que da testimonio del amor y del poder de Dios. Que tenemos acceso todos los que se acercan con corazones sinceros, puros, para pedirle a Él su bendición, su presencia, su gracia, su sanidad, su poder. Y tú eres un milagro. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso de restablecimiento de tus facultades? Yo te veo a ti y te veo tan bien, tan hermosa, chapaneca. Y yo digo, gloria a Dios por este milagro. ¿Cómo fue que tú empezaste a darle gloria a Dios por todos los detalles de la vida que quizás antes no tomabas en cuenta? Lo dabas por sentado quizás, porque así hacemos nosotros. Damos por sentado la vida. Damos por sentado a la familia. Damos por sentado cada detalle que tenemos, que es innumerable. La respiración, el hecho de caminar, el hecho de hablar, el hecho de ver tantas maravillas que Dios hace. Y no lo tomamos en cuenta ni le damos gracias, pero tú fuiste consciente. Y ahora das testimonio de esta maravilla. Amén, amén. Sí, pastor, olvidé comentar este dato que quiero decir que para mí es muy importante. Mi hermano Beni, el pastor Beni, Neri Beni, él era capellán, trabajaba allí en la universidad. Y mi hermana Leidy trabajaba en el hospital, en el departamento de Vida Sana. Así que me cuentan ellos después que todo mundo estaba en sus actividades. La semana de oración se estaba llevando a cabo en la universidad. Y de pronto en el programa de la mañana empezaron a proyectar buscando a mi hermano Beni, donde estaba él sentado en la iglesia, porque estaban buscando a la familia, a la familia que fueran a ver. Y entonces, de pronto sacan a mi hermano Beni del programa de oración y le dicen, mira, algo pasó, tu hermana a la que iba a trabajar se accidentó esta mañana. Así que mi hermano entró en shock, fue difícil. Y mi hermana también, la que estaba en el hospital, estaba trabajando. Y me dice, cuando vi que el director del colegio se dirigía hacia mí con una cara que no sé cómo explicar su expresión. Y me dice, mire, es que pasó esto. Hubo un accidente y queremos que vayan al hospital, que vayan al hospital para que reconozcan si es ella, si es hermana de ustedes la que se accidentó y ya dio las características. Y por supuesto que había sido yo. Entonces, pastor, desde ese momento, mi hermano Beni, no sé si usted recuerda cómo se llamaba el pastor que estaba dando la semana de oración. Ahora no tengo el nombre. Y mi hermano Beni dice que él en ese momento buscó la forma de que le dijeran al pastor que estaba predicando. Y el pastor, en ese momento, él dijo que yo me había accidentado y que invitó a toda la iglesia. Y él mismo hizo una oración en ese momento y invitó a toda la hermandad a orar por mí. Y pastor, yo estaré siempre agradecida con el campus de la Universidad de Montemorelos, con los empleados, con los alumnos, porque ellos oraron mucho por mí. Y el hecho de que yo esté aquí, soy resultado de muchas oraciones suplicantes al Señor. Amén. Porque la comunidad estudiantil, los empleados, estaban orando mucho por mí. Y yo lo pude comprobar porque en tanto yo estaba, yo estuve hospitalizada un mes y medio allá en Monterrey. Recuerdo que me visitó la que era secretaria de la iglesia con dos personas más. Y cuando yo estuve, después de que me dieron de alta en casa, me recuerdo la visita que usted hizo y oró por mí. Y me dejó saber que había mucha gente orando por mí. Después me visitaron los chicos que dirigían los ministerios de oración, los grupos allá dentro de la UNI, la Hora del Poder, que me habían hecho cartitas. Y no sé cómo esto ya se había hecho, mis palabras que yo había dicho, dame un minuto de existencia. Ellos ya se habían enterado de eso y ya habían escrito algunas frases de dame un minuto de existencia. Que yo guardo esas cartitas aquí conmigo y estoy pensando hacer una poesía en un futuro con esas letras que los chicos del ministerio de oración me escribieron. Pastor, fue una experiencia que marcó mi vida y somos una gran familia. Y cuando nos unimos en oración, podemos sentirnos de cerca, porque el Espíritu de Dios nos une, nos constriñe. Y creo que no deberíamos estar padeciendo solos nuestra prueba, sino pedir oraciones a la iglesia, a los grupos de oración. Porque la palabra de Dios dice que cuando dos se ponen de acuerdo, es tan importante que nosotros nos pongamos de acuerdo en un pedido y lo presentemos delante de Dios. ¿Qué pasó después de eso, Pastor? Cuando yo estaba en el hospital, se me acercó el médico tres, cuatro días después de que yo iba reaccionando. Me dijo, vamos a esperar a que tu pulmón empiece a trabajar solo y te vamos a quitar la maquinita que yo tenía de este lado, de este costado. Yo tenía, ahí tengo todavía la cicatriz porque ahí me conectaron un tubo que me daba oxígeno. Así que vamos a esperar a que tu pulmón funcione bien, te vamos a retirar eso, esperaremos una semana, vamos con la cirugía de mano, del brazo, y después vamos con la cirugía de cadera. Y te voy a explicar el proceso, pero también lo que puede pasar ante las cirugías. Tu mano, vamos a tocar ciertos nervios y probablemente tu mano quede así, flácida. No vas a poder levantarla, ni despedir, ni decir adiós. No vas a poder hacer esos movimientos. Tu mano va a quedar así, pero va a quedar bien. Cosa que no fue así, mi mano quedó bien completamente con toda la extensión que necesito. Después viene la cirugía. La cirugía de cadera es muy riesgosa y posiblemente quedes en silla de rueda. Y debemos de decírtelo para que tú estés consciente. Las cirugías de cadera son muy tardadas en su restauración. Así que vas a necesitar mucho cuidado, pero el riesgo es que quedes en silla de rueda. Cuando el doctor me dijo eso, pastor, mi oración comenzó a ser más específica con Dios. Entonces recuerdo que después de que el médico me dijo eso, el cirujano, me cubrí la cara con la sábana. Y entonces empecé a orar y yo dije, Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo en el ministerio que tú viniste a hacer aquí a este mundo y trajiste tanta sanidad a mucha gente. Abriste los ojos a los ciegos. Resucitaste a los muertos de las tumbas. Y yo empecé, vino a mi mente un sinfín de milagros, de tantos milagros que Cristo hizo cuando estuvo en este mundo. Después pensaba en el poder de su palabra cuando creó el universo. Y es que realmente yo miraba que eso era tan vasto, tan grande, que mi problema era así de chiquito ante la magnitud, el poder de Dios. Entonces yo hice esta pregunta y yo dije, padre, ¿acaso no podrías tú sanarme de forma personal y tocar mis huesos y restaurarlo? Y entonces me atreví a pedirle a Dios que me sanara a él. Y yo le dije de esto, está bien, con mi brazo necesitaré la cirugía, ok. Y ya me pasó esto, ya me pasó esto, ya me vino toda esta desgracia, por así decirlo. Y ahora tengo que ir a una cirugía de cadera con un riesgo de quedar en silla de rueda. Y yo le dije, ¿por qué no me sanas tú? Esta parte de mi cuerpo, ¿por qué no lo sanas tú? Fue un sábado, fue un lunes que yo había orado. Martes, miércoles, el viernes pasa el radiólogo y me dice que van a tomarme una muestra de mi cadera. Y después de que pasó y me tomó la muestra, dos días después vino el cirujano y me dijo, mire, le voy a enseñar la placa de cómo está su cadera. Y ya me empezó a explicar unos términos médicos y me dijo, mire, hay que poner una prótesis de esta parte de su cadera, para que, por así decirlo, coloquialmente, para que enganche después con su pelvis. Así que hay que hacer esto y lo otro. Y recuerda el riesgo de quedar en silla de rueda, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Está de acuerdo para que firme. Así que en dos semanas te hacemos cirugía de brazo y después de la cadera. Y le dije, está bien, chéquelo todo con mi hermana. Pero yo sabía, como había algo muy profundo en mí, que yo decía, mientras la cirugía no llegue, algo puede suceder. Entonces, pastor, empecé a orar. Comencé a orar un miércoles, viernes, jueves, viernes. Y mi oración era, sáname, Señor. Restáurame tú. Haz un milagro. He oído tantos milagros. Pero ahora yo quiero experimentarlo de forma personal. Quiero tener esa experiencia. De que tú me sanes. De que tú seas mi médico, que tú seas mi cirujano. Un miércoles de noche, como eso de las once o doce de la noche, estaba profundamente dormida. Sentí que alguien se acercó a mí, a mi cama. Hasta ese entonces yo tenía los pies encorvados así. No los podía extender. Yo estaba, pastor, muy mal. No podía, lo único que podía era jalarme la sábana así en la cara, poquito. Y me daban de comer en la boca. Estaba muy mal. No podía moverme para nada. En este brazo, que estaba bien, entre comillas, pero aquí se me había abierto de este lado, que tengo las cicatrices aquí. Se me abrió. Mi hermana se sorprende porque mi cara quedó bien. Ella me dice que tenía mucha sangre, toda la cara. Muy mal. Y esa noche, yo tenía los pies encorvados sobre la cama. Y yo sentí que alguien llegó y me jaló los pies. Entonces, agarró mi cadera así y como que enderezó algo que no está bien y como que me hubiese agarrado así. Que tronó, o sea, hizo un ruido cuando acomodas algo que no está bien y lo acomodas. Hizo un ruido. Y ese movimiento brusco me despertó y yo grité. Y yo dije, ay, ¿qué pasó? Y me puse a llorar. Mi hermano Benny, quien estaba haciendo guardia cuidándome, se levanta y me dice, ¿estás bien? Y aún esta mano con heridas aquí, yo me detuve la cadera y le dije, no, yo me agarré la cadera y le dije, no, no estoy bien. El médico vino muy bruscamente y me jaló los pies y ahora sí me duele la cadera. No puedo con este dolor, es intenso. Llama a la doctora o al doctor, dile que por qué me hizo eso. Y mi hermano me dice, Magali, no hay ninguna enfermera y ningún médico. Creo que tuviste un sueño. Le dije, no, no tuve un sueño. Es que alguien vino. Bueno, dile, llámalo, búscalo, debe de estar por allí. Y mi hermano me quedó viendo y miraba sus lágrimas que corrían. Y me dijo, Magui, tranquila, no te muevas, por favor. Mira, ya te quitaste esto de acá, es importante. Tenía algo en la nariz, unas mangueritas del oxígeno. Tenía acá también sueros y todo. Me dijo, no te muevas, mira, te estás moviendo. Las enfermeras no están aquí. No hay enfermera. Mira, son casi las 12. Van a pasar a poner medicamento más tarde, pero ya pasaron. Y yo insistía que alguien había venido y que me había jalado los pies. Yo ya no tenía los pies encorvados, tenía los pies ahora extendidos sobre la cama. Y en eso me fui quedando dormida de vuelta. El dolor se fue desapareciendo paulatinamente. Eso fue un miércoles. El viernes vuelve a pasar el radiólogo y me dice, Cada vez que se me acercaba un médico, a mí me incomodaba, o una enfermera. Y cualquier movimiento era incómodo para mí. Entonces ellos, aunque lo hacían con mucha delicadeza, a mí me dolía todo. Entonces se acerca al radiólogo y dice, señorita, ya sé que a usted no le gusta que la molestemos. Y ya le hice el estudio la semana pasada. Pero el médico que le iba a hacer la cirugía y quien estábamos planeando que le iba a hacer la cirugía, tuvo una emergencia familiar y él viajó. Así que vamos a tener que tomar otra muestra porque el médico que le va a hacer la cirugía ahora es otro. Y él me está ordenando a que haga la muestra de la radiografía. Me tomó la muestra y esa misma tarde, me parece que era un viernes, venían caminando el médico con mi hermana Leidy y traía una hoja así, él hacía así, él hacía así, miraba a mi hermana y se sonreía y se acercaban hacia mí. Y luego se acerca, me hace la nariz así y me dice, Tienes mucha suerte, muchacha. Para todo lo que te pasó es para que tuvieras muerto, literal, porque venías muy mal. Y ahora te tengo una noticia. Me dice, ¿ves esta muestra de la semana pasada? Sí, ¿ves las fisuras aquí? Usted sabe, a veces en esas muestras uno no la entiende y él tratando de explicarme. Le dije, sí, sí, logro verlo. Ahora me dice, ¿miras esta muestra? Le digo, sí. Bueno, resulta que hay una gran diferencia. En la segunda muestra se ve que tu cadera sufrió una fractura, hay que hacer cirugía. En la segunda muestra solamente se ven las fisuras porque ya el hueso, lo que tenía que ir a una cirugía, ya está acomodado en su lugar y ya no vas a ir a cirugía. Ah, ya no vas a ir a cirugía. Nada más se ve como un vidrio cuando fue roto, pero nada más quedaron las fisuritas allí. Así está tu cadera y tu pelvis. Así que solo haremos la cirugía de brazo y después te daremos de alta y extendiendo tus piecitos así por tres meses, teniéndolos en altos, tú te vas a recuperar y ya no vas a ir a cirugía de cadera, pastor. ¡Amén! Este es el milagro, este es el milagro grande, aparte de que Dios me sostuvo, me dio la vida, pero este milagro, pastor, lo viví, lo experimenté y con toda certeza puedo decir que Jesús me tocó. Amén, amén. Y puedes escribir también una poesía al respecto, Jesús me tocó. ¡Qué bonito título esa poesía! Porque Dios es un Dios de milagro. ¡Maravilloso! Por eso invitamos a todos a que nos unamos en oración. Por los medios que están pasando, en pantalla tú puedes escribir y podemos recibir tus pedidos de oración y los vas a conocer. Y únete a nosotros orando y anota los pedidos de oración, los agradecimientos. Si tú estás viendo este programa por Facebook, puedes escribir tus pedidos de oración también en cualquier día de la semana y nosotros los recibiremos para orar. Recuerda que hay un grupo de poderosas guerreras de la oración que amablemente, con todo cariño, oran por tus pedidos de oración y realmente ellas son una maravilla, son un regalo de Dios para este programa. Porque ellas tienen este ministerio maravilloso y se gozan de interceder por ti. Pero lo podemos hacer todos unidos en oración, de tal manera que como la palabra de Dios dice, poniéndonos de acuerdo a pedir algo al Padre Celestial, Él nos concederá en el nombre de Jesucristo. Así que mientras escuchamos esta melodía, escribe tus pedidos de oración para que juntos podamos orar al Padre, al Dios de lo imposible. Escuchemos esta melodía. Confío en Dios, muy cerca siempre estar, en tierra o mar, su protección me dar, tan solo sé, tú quieres tener, mi Padre amante cuidarán de mí. Confío en Dios, quien es mi amparo fiel, en lucha cruel, mi defensor es Él. Se apaga el sol a su arremol, mi Padre amante cuidará de ti. El blanco lio objeto es de su amor, le da la voz armada al ruiseñor. De redención de redención, es mi canción, mi Padre amante cuidará de mí. El blanco, el corazón de Dios, que es mi amor, no hay que decirme. ¡Gracias! El blanco, el corazón de un corazón de Dios, que es mi amor, no hay que decirme. ¡Gracias! Confío en Dios, en horas de aflicción, me hará triunfar en cruda tentación. Y en mi dolor, con tierno amor, mi Padre amante cuidará de mí. Si por el valle tenebroso voy, confiado en mi pastor, a salvo estoy. Es mi Jesús, mi guía y luz, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, quien es mi amparo fiel, en lucha cruel, me defensa en su deseo. Se apaga el sol a su arrebol, mi Padre amante cuidará de mí. Magali, tu Padre amante cuidará de ti. Y cuidó y sigue cuidando. Qué maravillosa melodía. El pulmón fue afectado grandemente, pero por la gracia de Dios puedes cantar maravillosamente. Y cuéntanos, ¿quién es ese galán que tocó al piano? Él es mi esposo, Patrick. Dios te ha dado muchos regalos más, ¿cierto? Sí, ha sido una bendición. Y ese va a ser otro testimonio de milagros, como Dios provoca nuestros encuentros también. Así es, porque los regalos de Dios son personas. Los mejores regalos son personas. Dios es maravilloso. Amén. Nos han llegado ya pedidos de oración, muchos pedidos de oración. Magali, los voy a leer lo más rápido posible. Te voy a pedir que ores. Y después te voy a pedir que nos des la promesa, ¿ok? La promesa bíblica. Voy a leer lo más rápido posible, porque son bastantes. Florentina Urriola pide por su hijo Melvin, para Ana y Dimas también, que se acerquen a Cristo. Eso no sé quién sea, pero Dios conoce, pide oración por sus hijos y por un nuevo trabajo que recién comencé, dice. Dios ayude a esta persona. Sonia Noemí Cueva, oremos por la educación adventista en el mundo, que Dios añada más estudiante. Amén. Lourdes Rubio, oración por mi sobrino Isaí, que está enfermo. Claro que sí. Celania Solarte, por la obra misionera de mi iglesia Peniel, Villagorgona, Candelaria, Valle, en Colombia. Amén. Noldina Adán Sotelo, oren por favor por una amiga. Está poseída por el enemigo desde Lima, Perú. Estaremos orando por tu amiga, Noldina. Antonia Hernández, pido oración por Coate Sánchez. Por la pérdida de Angélica en Minnesota. Estaremos orando por consuelo y fortaleza de esta familia. Yolanda Camacho, por mi salud física y espiritual. Y por mi hermano Jorge Luis Cos, que por el cáncer en los pulmones, que Dios pueda ayudarle. Lucía Aro, agradecimiento de oración por la salud de mi hija Erika. Y por la bendición de su vientre que está en sus primeras semanas de embarazo. Amén. Desde Ecuador, un saludo para ti, Lucía. Ángela Ambriz. Dice, saludos, que Dios bendiga, especialmente por una amiga. Me pide que ore, porque tiene muchos problemas. Se llama Mago González. Tracos Cislep, pido oración por su salud. Cindy Pérez, pido oración por la salud de su padre. Él es un pastor y docente de Colombia, dice. Y pide por la salud para que me ayude a cumplir mi misión en México. Amén. Judy Alvis, pido oración por la conversión de mi esposo e hija, por toda mi familia. Que Dios guíe. Amén. Adriana Montoya, gracias porque sé que ustedes han tenido en sus oraciones a mi hermanito, Juan Carlos Montoya. Él está mejorando. Muchas gracias. Que Dios le siga bendiciendo. Y entonces pide por su esposo Olmer Olarte, que tiene un tratamiento de cáncer de tiroides. Que Dios pueda bendecir a su esposo. Mario López, por mi vida espiritual y mi familia. Aleja Villamizar, por mi salud espiritual y emocional. Socorro Rangel, pido oración por la familia. Desde California, un saludo. Emanuel Cardo Candanosa, pide por mis hijos, dice. Yoptan y Daniel Emanuel. Arturo Vázquez, pide por su salud y por la familia. Vicky Juárez, pido oración por mi salud, dice ella. María Morán, dice. Por mi hermano José Luis, José Alonso Jiménez. Él tuvo un accidente en Ensenada. Está en el Hospital General. Oh, tiene un problema en el cerebro. Está inflamado. María, estaremos orando por tu hermano. Flor Sandoval, pido oración por mi hija. Un procedimiento quirúrgico que tendrá mañana. Ricardo Herrera, pido oración por el cuidado de mi familia y por Hugo Samudio para que encuentre a Jesús. Amén. Jorge Ortiz, le escribo desde Vega Baja, dice Puerto Rico. Un saludo para ti, Jorge. Oren por mi salud y la de mi esposa Gladys Berrios, por nuestros hijos, para que vuelvan a los pies de Jesús. Amén. Luz Edilma Grajales, pido oración por mi salud física, emocional, por mi matrimonio, por mi hogar, por mi salud y la salud de mi hija. María Clara, dice, oren por mi hijito. Su nombre es Jesús Alberto Domínguez. Por favor, ayúdenme, que Dios les bendiga. Estaremos orando por tu hijito, María. José González, oración por mis hijos David Armando, Valdez Higuera y por Francisco Javier y por mi esposa Alma Higuera. Amén. Celania Solarte, pido oración por mis sobrinos y mi hija y por este programa. Amén. Desde Colombia. Gracias, Celania. Dios te bendiga. Aurora Sofía Morales, pido oración por Sofía Montserrat y por su salud. Por María Trejo y el señor Pedro, vecino, por mi hermana Anita. Amén. Rosa Aurora Hernández, pide por su salud física y espiritual y por su sobrina Giselle y Velázquez Torres. Tiene leucemia. Por mis hermanas Irma Yadir Hernández. Amén. A Ledis Correa, bendición para las guerreras de la oración desde Cartagena, Colombia. Amén. Gracias, necesitamos oración especial por mi papá, Manuel de Jesús Correa Carranza. Por todos los que están perdidos, seres queridos, por salud espiritual y física. Amén. Deysi Ramos, pastor, ayúdenme en oración, que mi familia se acerque a los pies de Jesús, mis hijos Alexis, Lady y Ley. Estaremos orando, Deysi, por eso. Magda Aguirre, damos gracias a Dios porque salvó a una familia de una circunstancia que pudo haber sido muy grave. Dios envía ángeles, amén. Es cierto, Magda, es correcto. Gloria Vázquez, les saludo con gran cariño para ustedes y las guerreras de la oración. Agradezco primeramente a Dios por la vida y sus tiernos cuidados. Quiero pedir por un encuentro entre mi hijita y su papá, que las había abandonado dos años y nueve meses. Estaremos orando por ese reencuentro, Gloria. Marce dice, pido oración por la familia Juárez Flores. Son bastantes pedidos de oración. Dios conoce todos ellos. Inclusive faltan más, pero Dios en su infinita gracia responderá de acuerdo a su infinita generosidad. Vamos a orar. Te pido por favor, Magali, que nos guíes en oración. Oremos. Oremos. Amado Padre, en esta noche, una vez más nos acercamos a ti para alabar y agradecerte por todas las bondades que tú nos has dado. Para alabar tu nombre, glorificarte, porque solamente tú eres digno de recibir toda honra, toda gloria, todo honor y toda alabanza. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. ¿A quién más iremos si solamente tú eres el único que tienes la solución para cada situación? Querido Padre, te damos gracias, gracias por tu benevolencia, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres fiel. Te damos gracias, querido Padre, por el don de la vida, por la salud, porque por este momento de comunicarnos contigo a través de esta herramienta tan indispensable en nuestras vidas como es la oración. Querido Padre, querido Padre, te damos gracias también por la obra maravillosa de tu Espíritu Santo que cada día opera, trabaja en nosotros. Por ese trabajo tan extraordinario, de transformación, de renovación, por ese trabajo tan maravilloso que cada día produce en nosotros el arrepentimiento. Querido Padre, querido Padre, también traemos pedidos delante de ti y en esta noche tú has escuchado los pedidos que se han presentado que tu hijo el pastor Esteban Quillono ha leído en esta noche. Son muchos, unos pidiendo por sanidad física, otros pidiendo por sanidad espiritual, otros pidiendo por la educación adventista, otros pidiendo para que algunos de sus hijos retornen a ti, otros pidiendo por sanidad espiritual, otros pidiendo por sanidad espiritual, otros pidiendo por el pastor Esteban Quillono, otros pidiendo por alguna situación a que nosotros no sabemos que han quedado allí sus peticiones en el profundo de su corazón. Pero amado Padre, tu palabra dice que antes que nosotros hayamos pedido, tú habrás dado la respuesta. Por que tú conoces todo de nosotros, nada te es oculto. Te pedimos en esta noche humildemente y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que atiendas a estos pedidos conforme a las abundantes riquezas de tu gloria. Amén. Y que cada una de estas necesidades, amado Padre, puedan ser suplidas, puedas asistir cada petición, puedas venir para socorrer cada una de estas peticiones. Amén. Amado Padre, nosotros creemos en Ti. Nosotros creemos en el poder que Tú tienes para operar milagros en nuestras vidas. Una vez más, estoy agradecida contigo porque me preservaste la vida, me distes de nuevo la salud. Amén. Bendito sea tu santo nombre porque este mismo poder que operaste en mí, sigue operando en muchas vidas provocando milagros para honra y gloria de tu santo nombre. Amén. Amén. Amado Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu amada iglesia en los diferentes departamentos, en cada misión que se está llevando a cabo, que tus propósitos eternos se siguen llevando a cabo en nuestras vidas. Gracias por escucharnos. Gracias por estar disponible para nosotros las 24 horas. En cualquier momento que recurramos a Ti, Tú escuchas nuestros pedidos. Y en esta noche, una vez más, remetimos todo nuestro pedido a Ti. Traemos nuestras solicitudes a Ti y estamos confiados de que Tú proveerás que serás propicio a cada una de nuestras peticiones. Estos pedidos los encomendamos, los dejamos bajo Tu cuidado divino, en el dulce nombre y santo. De Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien para Ti y para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias Magali, que linda oración. Sin duda alguna Dios va a contestar más allá de lo que pensamos o entendemos. Amén. Y es que Dios es más grande que todos los problemas que podamos tener. Mucho, infinitamente más grande. Vamos a despedirnos Magali, no sin antes. Comparte con nosotros una promesa de la Biblia que haya marcado tu vida, que te guste, que quieras compartirlo con nosotros. Bueno, después de mi accidente, leí este Salmo, el Salmo 30, versículo 1 al 4, que dice Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre. Amén. 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 Qué maravilloso testimonio. Es un milagro viviente. Que Dios continúe bendiciendo tu ministerio, tu trabajo, tus emprendimientos, tu familia, tu esposo. Amén. Porque Dios es generoso y abundante en todas las cosas, en todas las dimensiones. Nos vamos a despedir. Gracias. Estaremos en contacto. Continuaremos los testimonios en el futuro y continuaremos dando entrevistas con personas que nos vienen a contar cuán grandes cosas Dios ha hecho con ellas. Amén. Queridos, recuerden, Dios es más grande que cualquier situación que vivas. Yo me despido de ti con la bendición que sólo Dios sabe darte. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén. Amén.